Esto no es para un gobierno, esto es para un país, para que hayamos recursos para hacer infraestructura ordenadamente en la medida de nuestras capacidades, que tengamos el espacio presupuestal, que tengamos las firmas de ingeniería, que tengamos la capacidad también operativa en el sector de la construcción, para ir ordenadamente construyendo el centro de esta actividad. Por eso yo he querido, llevado con respeto, invitar a un grupo de exministros de Hacienda, personas centrales, el partido local, todos en el campo grande, el grupo de Villano Perra, a los exministros de Hacienda de Moderna de Cinecturide, a Roberto Romito, a Roberto Carrasquilla, a Oscar Iván Suárez, a Carlos Colón Carlos Echeverri, a que nos sentemos a mirar, a que ellos nos acompañan, a que estén informados, a que conozcan y a que nosotros los fundamentales hacen gracia, a las personas que quieran participar en el Fundo de ellos, en el Fundo de Homsen, sin abiertos, eh, los exministros de Hacienda, eh, el doctor Juan Camilo Restrepo, el doctor Ángel Estrada, en fin, porque esto es de París, esto es de París, esa visión de esos recursos, de los fondos, de cómo se van haciendo las inversiones en la financiera de desarrollo nacional, de cómo se van orientando sobre los sistemas de trabajo. Transparencia, aquí yo creo que el país en el fondo lo que se pregunta es, suena muy bien, todo lo que nos está diciendo el ministro, suena bien, pero garantiza la transparencia, garantiza la transparencia. Bueno, lo que se pone en la financiera de desarrollo nacional, tiene un gobierno corporativo, si la preocupación es esa, igual o mejor que el que tiene esa gente. Miembros de Juntas Serios, personas como el doctor Pedri, personas como el doctor Jorge Medoña, el presidente de Baja Colombia, ahora está ingresando la doctora Mesa, que es una mala fuente, que es una conquista de divinas y dignidades, que es el presidente Mastral, ese tipo de personas independientes que hacen parte de ese directorio de la financiera de desarrollo nacional. Una junta tan buena o mejor como la que sea. Asegurirlo, voy al gobierno corporativo, para que Colombia tenga tranquilidad, para que Colombia tenga tranquilidad sobre la organización de estos recursos. Entonces, yo concluyo, presidente, y agradezco su enorme oportunidad, su tiempo, la seguridad de la Generalitat de los Estados Unidos. Miren, muchas personas cercanas a mí, bien intencionadas, en vidas, me han hecho decisiones como estas, que en un alto costo crítico, y yo rara vez, con las personas que me hacen estos comentarios, comparto mi misión personal. Y permítanme hacerlo hoy, con una excepción. Miren, por el lugar en el que yo me tope, con el ejemplo de consagración por el servicio público de mi padre, como profesional, como economista. Por el respeto que tengo con mis antecesores, que les han ocupado el cargo del ministro de Hacienda. Y sobre todo, por el amor que yo le tengo a Colombia. He llenado siempre a una única propuesta. Mi única función, mi único objetivo como ministro de Hacienda, es cumplir una colombia, tomar las decisiones correctas. Alguien me dice eso, pero el sistema no sale, no sale la forma. Señores, hay una turbulencia, el mar está aplicado, senador Roy, el mar está aplicado. ¿Dónde le corresponde al ministro de Hacienda, hasta cuando el mar está aplicado? El mar está aplicado, del cuerpo de máquinas. Allá estoy yo, del cuerpo de máquinas. Porque tengo que asegurar que esta economía siga funcionando y siga prosperando. Allá estoy, allá me encuentran. ¿No? Entonces, yo me estoy llamo por objetivos personales o por objetivos que tengamos. ¿No es eso? ¿No es eso? Un ministro de Hacienda tiene que ser responsable con el país. Debe tomar decisiones, así tenga un costo en el corto plazo. Para beneficiar a sus hijos, a sus nietos, a mis hijas. Yo es por eso que tengo que poner mi pellejo todos los días. No con vanidad, no con vanidad, no con objetivos personales. Una única encuesta que me interesa, la única que me interesa, son las encuestas de nada. Son las únicas que me interesa. Como va el empleo, como va el crecimiento, como va la inflación. Estas son las únicas que yo miro por ser sincero. Yo no miro las encuestas. Son las de nada. Y a eso me debo. Entonces, ustedes me van a ver aquí. Siempre. Con decisiones difíciles. Reformas seculares. Recortes al paso. En la nación de activos. Que es fácil oponerse, que es fácil. Es fácil decir, generar miedo con eso. Generar temores. Que el agua, que los boscos. Nada de siempre. Dándole la cara, dándole la explicación al país. Viniendo aquí, atendiendo todos estos requerimientos. Lo hemos hecho ya en la tercera plenaria del Senado. ¿Por qué? Porque estoy convencido de lo que es fácil. Estoy convencido de que estamos trabajando por la generación de frutas. Por construir el mejor país. Estamos trabajando por salir de ese abrazo. Nunca vamos a ser un país de saludado por la generadora y senadores. Nunca lo vamos a hacer. Si no me van a poner fácil. Nunca vamos a ser un país de saludado. Y es por eso que estamos trabajando. Y por eso que tomamos la decisión de ustedes. Y por eso vamos a defenderlas. En todos los espacios, en todas las instancias. Ahí estaremos. En todos los espacios. Porque si algo hacemos, es a la cara. Aterrullar la comunicación. Claro. ¿Y qué método anuncia mi trabajo? ¿Cuál es mi principal apoyo? La orientación del presidente Santos. Serena. 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 Una misión. Una misión. Una misión que no es ideológica. Es práctica. Eso de que es que todo lo público es mejor que lo privado. Y que lo privado no puede manejar así. No. Hay que decirnos que la venta de esa gente no lo olvide, ¿no? Perdónenme. Fue estatista. Fue construir una nueva entidad estatal. La financiera de desarrollo nacional. Hay que cambiar la presencia del Estado, del sector eléctrico, con la presencia del Estado en el crecimiento de las personas sobre el Estado. No es medio liberal. Es parte de esa tercera vía. Entonces, el apoyo, la guía, la serenidad, la serenidad, la firmeza de sus personas. Y termina, honorables senadores y senadores, el apoyo de todos ustedes. El apoyo de ustedes. Ustedes también han recibido el costo. Ustedes también lo han acompañado en decisiones de ministros. Y no les ha atentado nada sin titubeos. Y los resultados dicen, para bien de Colombia. Porque hoy Colombia, con esas decisiones que hemos tomado, ustedes y nosotros, ha podido tener efectividad en sus resultados. En medio del gobierno de la comunidad política. Sobre todo, construcción de fuentes. Que es para lo que nos requieren. Para ustedes, para lo que nos graban. No para captar el puesto. Para construir el futuro y tomar decisiones de ministros. Ese es nuestro tratamiento y por eso estamos acá. Gracias, señor presidente.